Bueno, yo platiqué que Américo Garza, yo dije que Américo Garza había agarrado una almohada y se la había puesto en la cara a Carla Luna, que en paz descanse, y que le dijo Américo al oído, porque a mí me lo dijo, bueno, yo sé por una muy buena fuente, no quiero echar a perder ese pejito de la historia, pero Américo agarró, le puso la almohada en la cara por 10 segundos o por 12 y le dijo, qué ganas de que te mueras en este momento. Yo lo dije hace tres semanas atrás, o hace casi, sí, tres semanas o hace un mes, yo lo dije y ayer, corríganme si fue ayer o fue antier, que la parcera hace un en vivo con la enfermera que cuidó o que estuvo en los momentos que Carlita Luna estaba con sus quimioterapias y estaba en reposo y estaba en sus tratamientos de cáncer, ¿verdad? La parcera hizo un enlace con esta enfermera, creo que actualmente es enfermera, pero en el momento que vivió el episodio del almohadazo del pito chico, del poco hombre, del pendejo, del mentiroso, del Américo Garza, ella era pasante de medicina o era practicante para enfermería, ella lo dijo, yo la enfermera no la conozco, para que quede claro, no la conozco, pero le dijo, le dijo a la parcera lo que yo ya había contado y solamente la enfermera confirmó mi dicho, que Américo Garza tomó una almohada y quiso asfixiar o por lo menos asustar a Carlita Luna cuando ella estaba enferma en recuperación de su tratamiento, eso lo dijo la enfermera, que actualmente ya es enfermera, eso lo dijo, yo no conozco a la enfermera y yo digo, pues claro que eso hizo Américo, por supuesto, pues a mí me consta que lo hizo, yo no hablo a lo pendejo, yo no, entonces fíjense nada más hasta dónde llega la maldad, yo pregunto, ¿por qué la muñeca o por qué la pendeja muñeca de la Gustava Golfa Infante no se atreve a preguntarle al pito chico, al pendejo muerto de hambre del Américo, ¿por qué no se atreve a preguntarle sobre el almohadazo? ¿por qué? porque es su empleado, porque no lo va a exponer, por eso no lo va a exponer, por eso, porque hay un acuerdo, yo me sé los tejes y manejes de la prensa, yo lo sé, yo sé los tejes y manejes, yo sé cómo se maneja esto, nunca lo va a atacar, nunca le va a preguntar eso, pero bueno, en la pantalla chica podrá salir eso a relucir y otras cosas más. Tocando el tema de la santería o de lo que yo subí, quiero decir lo siguiente, ese material es material de trabajos que hicieron durante el 2011, 2012 y 2013, algunos en el 2014, pero lo fuerte fue 2011, 12 y 13. Yo tengo más de 38 o 40 fotografías, sin embargo, solo publiqué algunas y tengo videos varios, otros más oscuros, más de noche y les voy a decir, porque alguien por ahí publicó hoy, que la santera, la que hizo el trabajo, no revela nunca lo que hacen y que Carla Panini había dejado una deuda de 30 mil dólares a esta santera o a la persona que hizo este trabajo de santería, no, yo les quiero decir que no fue así, yo conozco a esa persona que hizo los trabajos, yo los conozco, que son dos o tres personas, pero yo conozco a una de ellas, la conozco muy bien. En una ocasión mostré que me dio una cadena y que me dio una medalla, un medallón para protección mía personal, creo que una vez lo publiqué en un en vivo. Ella me tiene a mí mucho cariño y me tiene mucho afecto. Cuando vio todo este escándalo, desde hace un año atrás, un año atrás, un año atrás yo no hablaba, yo hablé el 20 de mayo de este año, pero un año atrás me comentó, fíjate que aquí venía una de las lavanderas, y le dije, ¿a poco? Sí, me la recomendó una persona de la Ciudad de México y aquí viene conmigo, ¿quién es? La güerita, digo, ¿a poco? Sí, aquí vino, le hice unos trabajos que me pidió y bueno, la santera no me platicó muchas, muchas cosas que ella sabe y por su profesionalismo o por su tarea que lleva a cabo, me dijo que era para enfermar a su compañera de trabajo, así me dijo, y para enfermar y para dañar la imagen, la salud, de un, ella decía, de un, de un, la santera me dijo, no me dijo productor, dijo, de un, de un dueño de un canal de videos, así dijo, le dije, ¿es dueño de un canal de videos? Sí, y cuando me enseñan las fotos y me enseñan lo que ella me proporcionó, yo dije, no, él no es dueño de un canal de videos, él fue productor de un canal de videos y es productor de videoclips y de varias cosas, le decía, ah, pues me pidió trabajo para ambas personas, y le pregunté, ¿te pagaron? le dije, sí, claro, yo cobré y me pagaron, este, lo que cobré me pagaron, no pusieron pretextos con el precio y pagaron, entonces, no dejaron debiendo nada, ¿por qué me proporcionó esto, esta señora? solamente por dolor y por tristeza al saber lo que le hicieron a la compañera de Carla Panini por órdenes de Carla Panini. La santera existe, ella nunca va a dar un testimonio, nunca va a salir ante las cámaras, ella no se va a enredar en esto, porque, a final de cuentas, es una profesión la que hace, a final de cuentas, mal o bien, yo debo de respetar a las personas que, que se dedican a eso, o a las personas que se dedican a otras cosas, ¿no? Y agradezco mucho a esta persona que me facilitó ese material, este, no le quedaron debiendo nada, ella dice que sí pagó, pero este material no me lo dio hace un mes o hace tres, me lo dio hace un año, pasadito de un año, yo creo que hace un año, haciendo memoria, un año dos meses, un año un mes, un año dos meses, ella me dio ese material y ese trabajo, que ciertos integrantes de la familia Luna, desde hace más de un año, saben de esta historia, o sea, de esto, algunos miembros de la familia Luna, que no quiero decir quiénes, supieron de esta historia, y vieron el material, y vieron esto, pero lo vieron desde hace un año, que yo lo tenía en mi poder, ellos lo sabían, yo dije que iba a presentar las pruebas, y las presenté, Carlita Luna murió de cáncer, si ustedes recordarán, ella se recuperó, se recuperó, y después volvió a recaer, y cuando recayó, la segunda o la tercera vez, pues desafortunadamente, ya no pudo con él, y el señor Guillermo del Bosque, Memo del Bosque, se enfermó de cáncer, no sé su estado de salud, yo le mando un saludo muy afectuoso, y decirle a Memo del Bosque, que hay oportunidad, y que esto es de valientes, y de valentía, está el señor Guillermo del Bosque, en la condición, de que se ponga en contacto conmigo, y que yo puedo ponerle en contacto, con la santera, directo, ellos dos directo, en privado, para que, deshagan este trabajo, o para que le ayuden, a recuperar, su salud, o le ayuden a recuperar, lo que ha perdido, en cuestión de salud, eso es lo que me dijo la santera, le dejo aquí el mensaje, al señor Memo del Bosque, si él gusta, con mucho gusto, sin intención, y sin interés de nada, de absolutamente nada, te pongo en contacto con ella, y te darás cuenta, de lo que yo, estoy diciendo, entonces, eso es lo que le tenía que decir, ya se los dije, y, y,